muy buenos días amigos del café de la mañana soy Irene Suárez asesora de marketing digital y hoy estaremos conociendo las diferentes estrategias y herramientas que nos ofrece whatsapp business facebook e instagram para que puedas lanzar tu negocio virtualmente comencemos lo primero que debes hacer es crear una página en facebook ingresas a la aplicación luego te vas a las opciones de configuración en páginas vas a poder crear una de estas colocas la información correspondiente el nombre que decidas acá sugiero que actives esta opción quiero usar esta página para vender productos o ofrecer servicios luego sigues paso a paso con cada una de las opciones que se te indican para completar el proceso en esta página tengo información acerca de mis productos y servicios también lo tengo conectado a whatsapp y hay un apartado bien importante tienda acá puedes publicar tus productos puedes colocar fotos los precios descripciones en instagram puedes aprovechar las herramientas que brinda la plataforma voy a ingresar en el perfil acá tenemos varias opciones la más especial ver tienda acá puedes publicar tus productos y servicios en este caso están conectados a la fanpage en facebook y por ello puedo ver los productos y puedo etiquetarlos como se hace voy a ingresar a una publicación que previamente realizado en la opción de editar tengo la opción de etiquetar allí puedo etiquetar tanto personas como productos en la opción de etiquetar productos selecciono una parte de la fotografía y busco el producto que quiero etiquetar una vez tengo listo apruebo en la miniatura en la esquina superior derecha aparece un maletín citó eso indica que aquí hay etiquetado un producto ingresa en la aplicación de a las opciones de configuración en los tres puntitos acá está la opción de herramientas para la empresa dos fundamentales perfil y catálogo en perfil puedes colocar toda la información de contacto dirección horarios entre otros en catálogo puedes colocar nombre fotografía y costo de este producto cada uno de ellos tiene un enlace si lo quieres compartir con tus contactos ingresas en la conversación pasa el botón de adjuntar opción de catálogo y seleccionas el producto que quieres enviar si quieres enviar el catálogo completo selecciona la opción de catálogo comienza ya a vender a través de redes sociales y aprovecha la ventaja que le está dando instagram a todas las cuentas de marca con catálogos activos y no pierdas de vista la atención de tus clientes a través de whatsapp business soy eres una asesora de marketing digital puedes seguirme en mi cuenta de instagram arroba irenesuares punto ceo un abrazo para todo el equipo en el estudio y continuamos con más del café de la mañana